Saludos señores, bienvenidos a un contenido más de nuestro canal. En esta ocasión me acompaña Over Meléndez. ¿Qué tal Over? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Yo un poquito estresado porque tenemos ya rato aquí a Fernando con esta vaina, pero estamos aquí ya. Esto es como montar en bicicleta, dicen que nunca se olvida. Es un lío, es un lío. Over, rápidamente vamos a tratar un tema que yo creo que es muy interesante. ¿Ah sí? ¿Cuál tema? Este, una preguntita. Oye. ¿Usted aceptaría que su ex sea amiga de su actual pareja? Empezate fuerte. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te lo imploro? Es una cuestión de envergadura, ¿no? Sí. Es difícil. Es difícil, aunque yo creo que no, que hay que separar las cosas. O sea, una, cada quien tuvo su momento, ¿no, Ola? Sí. Yo pienso que si ella tuvo su momento y ya es tu ex, no tiene por qué estar en tu vida nuevamente. No sé, eso es mi pensamiento personal. O sea, no, estamos hablando de que sean amigas. No, 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 porque ella fue parte de tu vida, ¿no, Ola? Ajá. Entonces, al ella ser parte de tu vida, ella pasó ya a ese capítulo y tu pareja actual, es tu pareja actual, no tiene por qué tener ese contacto con la que fue tu pareja. Ok, ok. Ese es mi pensamiento, no sé, cada quien te trajo. Yo creo que se arma un lío feo ahí. Sí, sí, sí. Porque ella agarra a meterle toda la vaina mala. Claro, y te empieza a decir. Porque todo depende de cómo haya terminado la relación. Claro, y no, y espérate que dice, y él me decía, él me hacía esto, él pasaba esto. Y viene la otra, ah, mi hija no me decía eso. Claro, claro. Ok. O cuando empiece a tener ciertos pequeños problemas, que toda la pareja lo tiene, entonces, ¿qué pasaría? Dice, ah, así empezamos nosotros y mira, se acabó la relación. Siempre puede estar buscando como comparativa de su propia relación contigo y yo creo que la ex tiene que quedar en otro plano. Y ella busca hacer otro tipo de amistad que no tenga nada que ver contigo. Porque en qué motivo, qué es lo que a ella la hace, digamos, para tener ese círculo de amigos. Eso es porque querría o querrá algo contigo. Claro, depende de cómo haya terminado la relación, lo que te digo. También hay otro factor. No es lo mismo tener una ex que haya sido novia tuya, a tener una ex que tú ya has tenido familia con ella, que tiene hijos, que tiene que haberla obligado, que hay comunión, que hay cumpleaños, que hay, tú sabes. Eso entra en otro contexto. Claro, claro, eso ya, todo depende. Porque sí o sí, aunque no llegue a una relación de amistad, sí o sí tendría que relacionarse. No, por el tema de los niños, por el tema de que te voy a ver. Lamentablemente. O afortunadamente. Pero no, 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 si no hay un vínculo que lo ate, yo creo que es mejor cortar por los sanos y cada quien que sea feliz en su nueva vida. Yo creo también lo mismo. Sí, ¿no? Sí, yo creo también lo mismo. Porque, coño, ¿qué busca una mujer estar zarando con la pareja actual? Hay algo, hay algo. Algo busca, algo busca. O romperte tu relación o saber qué es lo que pasa en tu vida. Sí. Y no, 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 no. Sí, sí, sí. Hay, yo diría que 300 mil millones de personas en el mundo, ¿no? Ajá. O más. No sé exactamente. Después de todo esto que ha pasado, ¿no? Sí. Pero hay un gran porcentaje de millones de personas en el mundo. O cuidado, sí, menos. O menos también. Sí, porque... Hay un gran porcentaje de millones de personas en el mundo. Sí. Tú puedes hacer tu círculo de amistad en otro ambiente que no sea nada que ver. Claro, ¿para qué estás ahí que buscando vainas? Hay otro tema también. Que hay amigos que son amigos full contigo, para arriba y para abajo, ¿no? Ajá. Entonces, tú por un motivo u otro te deja con tu pareja. Y él, en plan de amigo, te dice, oye, mírame. Eso es el que tenga un poquito de educación. Te dice, mira, yo como que a mí me gustaba tu pareja. O sea, yo... Tú me aceptas que yo sea... ¿En serio? Hay gente así. ¿En serio? Hay gente así. Pero porque... Como que no comprende. ¡Diablo! ¡Oh! Sí, sí, sí. ¿No te ha pasado a ti? No, así no que pasa. Quizá lo hacen en contigo. Es peor. Es peor, sí. Es peor. Porque hay gente... Tú sabes la de gente que hay en el mundo para yo meterme en relación con una ex tuya. Claro, claro. Cuando tú y yo se supone que andamos juntos para arriba... Claro, 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 claro. No, hay que saber dividir las cosas. ¿Qué te parece...? No, sí, sí. Hay que saber dividir las cosas. Y en el tema en el cual estamos arrojando hoy, yo pienso que si usted fue ex, ex se queda. Claro, claro. ¿O no? Claro. ¿Qué es usted porque está jodiendo la marrana? Vámonos para la calle, Over. Vamos para la calle. La gente está hablando ahí en el WhatsApp. Vamos a ver qué es lo que dice la gente. Claro que sí, Federico. Yo citaría que mi ex fue la amiga de mi actual. ¿Ay, por qué no? Eso no es nada. No tiene ningún problema, ¿no entiendes? Más, lo que yo viviera con ella, con la E. Yo si no estoy con ella, somos amigos. No importa. Ok, ok. Oye. Ese sí es moderno. Ese está bien. Ese está bien. Él está muy seguro también, ¿eh? A lo mejor esa ex a la que él se refiere. Sí. A lo mejor esa ex a la que él se refiere no era tóxica, no era dañina, ¿no? ¿Verdad? Sí, porque es que todo depende de cómo ella terminó la relación. Lo que tú dices. Claro. Todo depende. Tú te quedas en esa línea. Es que eso marca todo. Sí. Eso define todo. Por ejemplo, si debe terminar o mal, por ejemplo. Ay, muchachos. Es que eso ni pensarlo. ¿Y cómo va a ser amiga la mujer tuya o novia tuya de tu ex si terminan mal? Tú sabes que lo que va a hacer esa mujer es decirle toda la vaina mala. Tú sabes. Y cuando viene a ver si terminan bien, si se da el caso, mejor te ayuda. Dicen, no, es un hombre bueno. Quizás no fue en otro tiempo. Quizás la inmadurez. Quizás fui yo. Tú sabes. ¿Se dan esos casos? Se puede dar, claro. Nosotros del mundo es malo. Nosotros del mundo le gusta zarar. Eso está bien. Claro. No, eso está bien. ¿Seguimos en la calle? Ahí hay audio de que la gente está expresándose, ¿eh? Se está expresando la gente. Todo depende de que esa persona con su ex haya terminado y hablen. Solamente si tienen hijo en común, pueden tener una relación de hablar sobre sus hijos. Segundo. No más. Pero si no tienen hijo en común, no podrá, para mí, si es mi novia, no puede hablar con ese chico porque es que, ¿de qué van a hablar? Siempre hay ceniza. Siempre hay una espinita. Entonces, si no tienen hijo en común, no pueden hablar. Ok. Por WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook. Ah, por todas las redes sociales. Porque algo le costan hablando a escondida, teniendo a su novio y era su ex. Ok, ok, ok. No, mira, mira. Aparte de eso, tú dijiste al principio. Yo sí no cojo esa. Aparte de eso, tú dijiste al principio, que si no había un vínculo, ¿no? Sí. Es no lo mismo. No es lo mismo. Sí o sí hay que relacionarse. Claro. Eso ya es un vínculo ya para toda la vida. ¿Tú me entiendes? Entonces, a veces quizás, aunque hayan terminado mal la relación, en el caso de pareja, ¿no? Sí. Y esa pareja decide separarse porque terminó mal, por lo que sea, ¿no? Sí. El hecho de haber hijo, ya eso lo va a unir para toda la vida. Entonces, ya por los hijos ya, tiene que ser una familia normal, que se debe bien y no sé qué, tú sabes. Entonces, compartir familiar y tal, y olvidarse de las cosas que pasan o lo que pasó. Oye, pero hay que llegar a un gran grado de madurez para que ese vínculo se forme, ¿no? Por los hijos. Esa relación. Por los hijos, se hacen muchas cosas. Sí. ¿Qué es lo máximo que tú has hecho por el hijo? No, no, no. No, no es por ti. No, no es por ti. No es por ti. No es por ti. Ok, ok. No es por ti. Hay más notas de boca. No es por ti, claro. Deja de estar hoy más temprano, oíste. Deja de estar hoy más temprano. A ver. Pero mi amor, te dije que no, que yo no permito eso, mi hijo. No. Al contrario, ellas pudieran permitir que uno sea amigo de la ex de uno. Oh. Pero no, no dice que ella amiga de su pareja y todo. Ay, no. Imposible. Mierda. Se escuchó machista, oíste. Yo lo que escuché es un bachatón que él estaba incendio ahí. Parece que está en un colgadón, ¿no? Está tirando. Está tirando, está tirando. Oye, entonces, él dice que le permitan a él ser amigo de su ex. No, eso es lo que yo entendí. Sí, 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 sí. Se escuchó machista ahí. Sí, porque él está refiriéndose a que él es el tóxico. Para quedarnos claros, él es el tóxico. Ajá. El tóxico, el que está entorpeciendo esa. O sea, entorpeciendo, ¿no es la? Porque yo, yo personalmente, si a mí me dejan de lado, yo no tengo que buscar nada de amistad con ella. Ya, claro, claro. O sea, no, hombre, ¿para qué? Tú no buscas nada. ¿Para qué? Y quizá también el otro, también. Porque el otro segurito no nos va a hacer esa vaina. Claro que no. No, ven acá. Que sea feliz ella y él. Claro, ¿no? Y vuelve y cae otra vez a lo mismo. Entonces, mira. Si no hay ningún vínculo directo. Mira lo que él dice. Que si es su expareja, no. Pero él sí puede ser amigo de ella. Es lo que te digo. Oye, pero vean que ahí, qué enfermo. Usted estaba tomando rumo, era amigo. Sí, se estaba bebiendo, pero tú no escuchaste el bachatón que tenía atrás. Se estaba bebiendo, seguro. Ay, ay, ay. Oye, seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Seguimos. Ay, Dios mío. Esto está bueno. Oye, este es más bueno, ¿eh? Esto está bueno, ¿no? Y caliente. Mire, viejo, lo que hay. Ok. Yo no acepto que la mujer mía sea amiga de mí. No acepto. Porque no todo, no todas las relaciones terminan bien. Y hay mujeres que son malas, que no son felices, no quieren ver el otro feliz. Ay. Y pueden ver que, pueden ver que metan su venenito y su vaina, ¿me entiendes? Sí. Claro. Entonces, yo no lo aceptaría. Aunque yo estoy seguro de mí, pero no lo aceptaría. Ok. Mira, el tema tuvo bien. A la gente le gustó. La gente fue participativa. Pero, hasta ahora, lo que no están llegando son notas de voz de masculino. ¿Qué pensaría la mujer? ¿Sabes? Ella como ex. Como eses. Como ex. Sí. Y también, como pareja actual, si ellas lo han permitido. Yo te digo personalmente, a mí han intentado ser amigas mías. Y yo he borrado. Yo he puesto un muro de ladrillo enorme. Imposible de romper. Porque si usted y yo nos dejamos, usted no tiene por qué saber de mi vida actual. Que no. Ya. ¿Sabes? Yo creo que no. Yo creo que no va. Usted sea feliz en su vida, que yo soy feliz en la peña. Que sea obligado. O triste. O como fue que dijo el chico de ahora, hay mujeres que llevan a marcar. ¿Por qué? Sí, sí. Y es verdad. Es verdad. Hay gente que, o sea, hay mujeres que no llegan, y hombres, y hombres, que no llegan a ser felices en su vida actual. Sí. Por lo que sea. Porque se quedan pensando en un pasado, lo que sea. Y al ello ver que tú vas avanzando, y te va bien. Sí, porque el que irme jodiendo es que es infeliz loca. Claro, claro. El que es feliz no jode nada. No, hombre. Se le importa lo que tú estás haciendo. Es como el vago. El vago está todo el día tumbado en el sofá, y le dicen, busca trabajo. El vago está feliz siendo vago. Claro, claro. Y no, porque el que es feliz es que jode, ¿verdad? Sí. Claro. El que es feliz no es Sara. No. Está en su mundo, en sus cosas. En su mundo de felicidad, claro. En sus cosas. Claro que sí. ¿Teníamos más notas de vos por ahí? Sí, claro, claro. Seguimos. Seguimos. Ay, mamacita. Vamos a ver, a ver, aquí. No, compay. Eso no es nada. Así ella le va diciendo más o menos lo que a ti te gusta y lo que no hace. Mira, pues ese modelo. Oye, ese otro, ese otro sinvergüenza. Sí. Oye lo que dice. Así tú vas diciendo lo que a ti te gusta y lo que, o sea, la ex le va diciendo a su todo el pareja, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que no le gusta, yo no creo que eso sea importante, porque tú tienes tu pareja, tú como, como pareja, tú le puedes decir, mira, mi amor. O ella también, que lo descubra. O ella que lo descubra. Claro, pero ven acá. Claro. O que lo pregunte. No, no. O en el camino se va sabiendo. En el camino se va sabiendo. Mira, mi amor, no me gustan los plátanos fritos así, me gustan hasta. Claro. Oye, la cama así, cosas así. ¿La cama? Sí, por ejemplo, arreglar la cama, hacer la cama, cosas del día a día. Yo pensaba que era. Tú estabas un poco pervertido. Yo pensaba que estaba de, ¿se puede decir aquí esta vaina? Se puede decir lo que tú quieres, tú quieres, tú quieres, tú quieres, tú quieres, tú quieres tu programa. O quieres poco. Ahora, si tú quieres que te lo censuren o no. No, no, pues ya, ya. La gente entendió. La gente entendió. No, no, porque tú tienes manía en la cama, tienes festiches en la cama. No, no, pues yo te pregunto, ¿a qué tú te referías? No, no, yo me refería a hacer la cama. A hacer la cama, a estar en el día a día de la cama, incluso al hacer el amor en la cama. Ah, pero ahí yo me fui, yo me fui, yo me iba a ir. Lo que pasa es que tú lo estabas diciendo de una forma fina. Tú sabes, entonces eso era. Seguimos para la calle entonces, Over. Vamos para la calle. Vamos a ver qué es lo que dice. Sí, yo lo permitiría, pero con ciertos límites. Tampoco se le puede mucha confianza porque no sabemos que pueden hablar entre ellas que me pueda perjudicar a mí. ¿Me entiendes? Sí, 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 sí. Es verdad. Esa me gustó a mí, ¿eh? Es verdad. Claro. Hay que permitir. No, eso de que yo te voy a visitar porque ahora tu marido no está. No. Ay, 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 no hay desierto para que, oye, no hay desierto para correr. No, porque si yo no tengo que estar ahí, ¿qué hablarán ellas? ¿Eh? Sí. ¿Qué hablarán ellas? ¿Qué algo oculto tiene la otra? Ay, ay, ay. ¿Qué decir que yo no esté ahí? No, hombre, no. Es verdad. Es que somos amigui. Ese que dijo eso tiene su punto, ¿viste? Ah. Sí, tiene su punto importante porque con ciertos límites, hay que poner ciertos límites. Oye, fulana no puede estar aquí 24 horas. Fulana que buscó un trabajo. Sí, pero preguntamos al principio que sean amigas. Sean amigas. Implica muchas cosas. Claro. Porque tú me dices, bueno, vamos a ir al centro comercial el fin de semana. O bueno, he quedado con fulana de tal a tomar una copa. No, yo te digo en el caso de lo que él dice, defendiendo su postura. Yo, tú sabes que yo, desde que tú me preguntaste a mí, yo fui un no tanjante. No. La es, es. Pero él lo permite, pero con ciertos límites. Si hay ciertos límites, eso es porque él está seguro de sí mismo. En el caso de él. De él, de él, claro. Él está seguro de sí mismo, pero tampoco se fía de darle cierta confianza plena. No se fíe, amigo, yo. Esto es problema. Se llama la Tercera Guerra Mundial. Es la tercera que va. La tercera. Es que toca. Ay, no, que Dios libre. Dios mío. Vamos para la calle. Yo no dejaría que mi ex y mi novia nueva sean amigas, porque luego va a haber chisme, va a haber pelea. Al final, al final de la jornada van a ser a dos mi ex, porque al final voy a terminar con la nueva. Así que yo no dejaría ni de coña. Ok. Ok, ok, ok. No se ríen, pero es verdad. Es verdad, es verdad. Al final de la jornada son dos ex. Al final van a ser a dos ex. Sí, sí. Porque va a meter mierda, va a estar zarando y jodiendo. Y es lo que te digo, si terminan mal, olvídate de esa banda. Mejor múdate lejos, mejor. Me gusta la postura que tú tomaste. La postura en el tema. No, no, porque hay que especificarte. Como la postura. Tú tienes como una hambre de sexo. Pero venga acá. No, no. Entonces, tú vienes aquí a sacarme la avena mía aquí a Flor de Piero. Tú me das mi fuete a veces, porque aguante lo suyo. Entonces. Dios mío. Es como tú dices. La postura es la siguiente. Ajá. Si no hay un vínculo que nos una sí o sí. Directo. Usted no tiene nada que buscar por mi casa. Hagan el favor y ruede. Y lo mismo también que nos viene al tema de mujeres. Por eso repito que nos viene al tema. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay mujeres también que tienen el... Es parecido a lo que tú acabas de plantear. Ajá. Que no es que busquen a la pareja. A la pareja actual tuya. Sino a la familia. Sí. Pero eso de cierto modo también es buscando un acercamiento. Ya me sé, con la mamá o papá. Con la mamá. Los hermanos. ¡Ey, mi cuñe, mi cuñe! Claro. Entonces, ese vínculo así es complicado. Yo recuerdo saliendo de contexto, pero enfatizando más en lo que tú dices, que hay personas que ya la han dejado y todo eso y seguían yendo a la casa, llamando a la suegra, tratándose como tal, haciendo los oficios, ayudando a la suegra. No sé qué, no sé qué, no sé cuánto. ¿Por qué motivo? No lo sé. Porque ya no hay nada que lo bate a ellos. Usted se puede buscar su vida y buscarse su otra suegra y buscar su manera de vivir. Así mismo es. ¿Entiendes? Pero se quedan como ahí, ahí, dando vueltas ahí en el mismo lado. Por si acaso. Azarando. ¿Qué ha pasado? No, no, porque tú lo dijiste azarando. Tú tienes que, cuando tú me preguntas, no me preguntas más a mí, tú tienes que invitarme a la cabina de Hoover y tú me preguntas y yo voy, claro, sin ningún problema. Pero no han estado azarando en tu entorno. No, yo no sé, yo como yo, cuando yo vaya, yo te digo, ¿vale? Claro, claro, lo que sí que permitiría es que mi pareja sea amiga de mí es, y más si hay, por ejemplo, hijo, familia, pues, de por medio. Sí. Pero mientras más elegí, estoy mucho mejor. Pero no importa si sean amigas. Ok. Eso es una amistad disfrazada, ¿eh? Ok. Es una amistad disfrazada. Sí. Claro, porque tú no me vas a decir que no, sí, yo lo permitiría que sean amigos, pero mientras más elegí, tú mejor. Choqué. Él no dijo nada, bueno, en un sentido, él quiso quedar bien, pero en realidad él, en lo más profundo de su ser, dice, me voy a mudar del pueblo, me voy a ir lejos. Claro, loco, porque es lo que sabe, él dice que lo permitiría, él quiso quedar bien, yo creo, pues, con el tema. Bueno, pero el 90%, yo creo, o más del 90% decían que no, que no, que no, no lo aceptan, no lo aceptan, ese. Yo, finalmente ya, yo, en lo personal, si no hay ningún vínculo directo, obligatorio, que me diga a mí, no, yo tengo que, obligado ya, acepta esta vaina, tú sabes, ya, así sí. De lo contrario, me niego rotundamente a ningún, pongo, digo una mala palabra, no, que no puedo decir nada, es que yo, uno se desahoga, no, 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 no te desahoga, no, 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 ahorita en la cama. No, no acepto, por eso, dime, uno, yo, en lo personal, no lo permitiría, no, no, no lo permitiría, me parecería. Al final es un problema, al final, eso es, como dijo uno, hay que ser Jimmy, va, y me está contando, mira, ah, pero me dijo fulana que tú la llevaste unas vacaciones a Valencia y a mí tú no me has llevado. Sí. Ay, mamacita. Entonces, es un lío. Entonces, over. Conclusión, no, yo, al igual, al igual de lo, bueno, me ha gustado porque han habido opiniones varias. No, la, la, la gente se le ha devolvado ahí. Sí. Sí. Bueno, señores, este. Y lo que te dije, que, que bueno que, que pudimos desglosar el tema de, de, de varios puntos de vista, pero no, en mi, en mi tema personal, no, porque lo han intentado y yo he puesto ese muro ahí. Ey, no. Sí. No. Ni con, no sé de parte de ella, pero de parte mía no puede ser, ni amigo mío, ni amigo de ella. Ya, posible. No, hombre, no, no. Usted busque su lado, busque su ambiente, porque ya usted salió de mi ambiente. Claro, claro, así mismo es. Este, nada, señores, gracias por estar ahí. Gracias. Este, será hasta la próxima. En otra. Suscríbase al canal. ¿Cómo es? ¿Cómo es el canal? El Peregrino TV. ¿A quién ve? Ovar Beléndez estuvo conmigo aquí en este conversatorio de este día y nada, será hasta la próxima. Bye, bye.